Marena ha documentado con registro de fotos de cámaras trampa la presencia de felinos como el ocelote y una pareja de puma, mamíferos tal como el venado puco y una pareja de pavón en la reserva biológica indio maíz localizada en el sureste de Nicaragua. La presencia de estas especies indica que los esfuerzos de conservación en las 316.720.62 hectáreas del área protegida y el trabajo que realiza Marena mediante las y los guardas de áreas protegidas, observadores ambientales y comunitarios, quienes día con día se esfuerzan por sensibilizar y formar valores ambientales en las comunidades, han dado fruto. Cabe destacar que dichas especies fueron fotografiadas entre los meses de abril y junio de este año, mismas que demuestran el buen estado de conservación de los ecosistemas. Una vez más nos sentimos orgullosos de dar a conocer las riquezas naturales que existen en nuestro país, ratificando así nuestro compromiso de amar y cuidar nuestra madre tierra. Amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.